en unas opciones de regalos aquí que va a comprar un detallito a mi marido miren las flores, que bella, este arreglo 27 euros es que vi uno y yo digo no manches, este 80 euros estamos hablando como cuánto multiplicólo por 23 pesos 80 euros este 23 este otro en 35 aquí hay más ideas, estas por ejemplo plantitas en 4,50 euros las cocillas afán, esta en 15 miren, esta es tan bonita, por 15 euros ositos y miren las orquideas azulísimas en 31 miren estas orquideas de color azul, están hermosísimas, esta 36 euros pero con todo y carros, como ven a los italianos, quieren retirar unas cosillas así y carros en macetas y carros en macetas y carros en macetas